Hola, soy Cass Zamorano, tengo 25 años y les... No, de nuevo, dale. Hola, soy Cass Zamorano, tengo 25 años y los invito a seguirme en mi Instagram, que es Cass-Zamorano, con dos S y C. Me encanta mi Instagram, debo reconocerlo, que soy súper, súper fan. ¿Cuántos seguidores van cambiando igual? Pero ahora 30.000. 30.000.2. Y sí, soy súper activa, trato de subir fotos, igual recibo cariño de la gente, así que igual me gusta mantener ahí fotos, postear fotos. En mi descripción, dejar ver. Bueno, veterinaria, misión veterinaria, animadora de televisión, porque he trabajado también en eso, y broker de inversiones. Y mi Twitter también lo tengo puesto en mi Instagram, cosas puntuales. Con las tres fotos que me definen, elegí fotos que me representaran y son cosas que amo, en verdad, demasiado. Así que la primera, bueno, esta, que soy yo, con uno de mis perritos, la Clarita. Yo soy fanática pro-animal y nada, es algo que me mueve mucho y mis perros me enseñan mucho día a día. Soy súper, no sé, apegada a ellos, me enseñan nobleza, lecciones de humildad y creo que todos deberíamos aprender un poco de ellos. Así que esa es mi primera foto porque, nada, la amo. Mi segunda, que es por lo que amo hacer. No hay nada que me guste más que entrar a un pabellón de operación y estar horas operando y aprender cosas nuevas. Pero nada, eso me mueve demasiado y hace que pierda la noción del tiempo. Así que esa es mi segunda foto sí o sí. Y la tercera, esta foto, que me encanta. No hay nada que haber más en el mundo que los cachorros y que lleguen a la consulta cachorro. Así que sí o sí es mi foto. También es un mix de fotos, sí, no es una sola. Esa es con un león africano, que también fue una experiencia que me cambió la vida, me encantó. Tenemos varias ahí, operaciones, animales y operaciones, que son las cosas que más amo en la vida. Así que son las cosas que yo creo que me representan más como persona y lo que amo. Nada, eso. Bueno chicos, eso es todo. Les recuerdo mi Instagram, que es casi ombajosamorano, con dos S. Los invito cordialmente a seguirme en esta aventura, a seguirme en el reality y a que me den su apoyo. Yo en verdad voy a estar muy agradecida.